Como la sombra de la memoria viva, vuelve al combate frontal Manuel Rodríguez Alto y duro como un rayo interminable, en contra del mismo tirano inmemorial Vuelve encendiendo la guerra necesaria, trae en las manos el fuego que castiga Viene y va con sus milicias invisibles, para señalar que un hombre nuevo crecerá La patria está tan alta, Manuel la pondrá en pie Concegando la noche sin gloria, elevando al hombre hasta su historia Ayudando al pueblo esta victoria, con la ausencia de su dignidad Al frente patriótico Manuel Rodríguez ven, a conquistar con él La vida es mal la paz, con el fuerte patriótico descubre la unidad Y al que divide hoy, la historia enterrará A las milicias rodriguistas únete, porque esta vez la patria va a vencer Como agente te pide el paño y el vino, si un rodriguista te tienes un caballo No pongas un candado en tu conciencia, ni eres tu mamá los que en la calle están Tienes un claro Rodríguez por su padre, es un Manuel que es tu hermano por la patria Para luchar con otros cada día, empuñando las almas Que nos libertarán, que nos libertarán, porque la patria está tan alta, el rey me lanzará Llegando la noche sin gloria, elevando al hombre hasta su historia Ayudando al pueblo esta victoria, con la ausencia de su dignidad Al frente, el patriótico Manuel Rodríguez ven, a conquistar con él La vida es mal la paz, con el fuerte patriótico descubre la unidad Y al que divide hoy, la historia enterrará A las milicias rodriguistas únete, porque esta vez la patria va a vencer Nunca pienses que del barrio no hay salida La calle es esta vieja escuela de la vida Nunca pienses que del barrio no hay salida Dice, dice, dice El hip hop que nació en el 89, nació con el break down, nació con el rap, nació con la lucha contra la dictadura, contra la concertación, contra todos los jóvenes que han venido a sorrayar a la gente, mintiéndole. Pantera Negra está aquí. Y si, si los máquinas están en la casa, Pantera está aquí. Ahora quiero decir que me tocó ser MC, me tiró tan la cara, entra, tenga máquina aquí. En estos tiempos se observa, tu cosecha se enferma, cada uno con lo suyo porquería que se derra. No tratan de villanos por el rap, escúchalo que hablamos. Era aquí, ahora el paso del vídeo con el candado, hablamos de clave, es un pulmón ritmo, concentrado de mi pesa tristeza. Entre el mismo que brota el caos, entre todos por ellos, he vivido desde pequeño, le hablaron de la pata, también lo hablaron de defenderlo. Mi cronón, mi cara, tu cara, sí que está enfilada, sin alas, por lo que vive también será jugada. Santiago es nuestro, hace tiempo que te observo, vaya donde vaya, te descubro ese porcieno. Defino yo el futuro, prestigioso, no sabía, corre, te encontré que me equivocas y de encima. El rap da de regreso, Pantera está sonando, igual que en el principio, batallas encarando. Volvimos con canciones, hablamos de la vida, el rap es de la calle y la demás son mentiras. El rap da de regreso, Pantera está sonando, igual que en el principio, batallas encarando. Volvimos con canciones, hablamos de la vida, el rap es de la calle y la demás son mentiras. Vuelvo a la tarima, aunque los giles me saquen plantillas, me nieguen y se acudiquen, no sé, no es de ellos, es improbable. Somos el pueblo, como Carrera, como Rodríguez, el beat me sigue. Salen de las malas canciones, las poblaciones, que todo el mundo, amor profundo por la cultura y por mi gente. Sin presidente, sin dirigente, firma de puro corazón, oigo delito. Oigo a la calle, oigo a la brea, Pantera está en la calle, otro sombrea. Vengan en la calle y se cuentean, y te cuentean, pero yo sigo, miro y escucho y la planeo. Estudio mucho, no pierdo el tiempo en reuniones, como los giles, profetas, salatales y mirones. ¿De qué me ocurre? ¿De cómo va la vida? ¿Está cagao? Pantera está en la casa, bueno, no. El rap de regreso, Pantera está sonando, igual que en el principio, batallas encarando. Volvimos con canciones, hablamos de la vida, el rap de la calle, la demás son mentiras. El rap de regreso, Pantera está sonando, igual que en el principio, batallas encarando. Volvimos con canciones, hablamos de la vida, el rap de la calle, la demás son mentiras. ¿Qué mundo está Serenata? ¡Hey! Y te lo canto al oído. Pantera negra es tu parlante. ¿Qué? 2012 ahí. LV1, ni da su sentencia. Chino, máquina de ritmo. La victoria, la lengua, la bandera. ¡Hey! Luchadores por siempre. Sí, 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 sí. ¡Ay! ¿Qué es primero? ¿El honor o el dinero? ¡Vete tu arma, el pueblo es el! ¡Bilico, pues ya no hay no cero! A lo que creo, a lo que odio, a este mundo entero. ¡Eso es la calle! ¿Quién llega primero? La calle es Sancha. Por eso sigo yo. Sin vida, componen mi canción. Sueños y letras. El rap es división. Corazón canta. Pantera aguanta. Hay un apagón. Ruido se desclina. Los pacientas ganan, los muertos inclinan, discursos de oro. Quiero agradecer la confianza de algunos hermanos al pedirme que leyera este discurso. Para mí es un orgullo. Hermanos, compañeros, amigos revolucionarios, que hoy se han dado cita en este lugar, lugar emblemático, ya que nace de una toma un 30 de octubre de 1957. Hace ya 55 años, cerca de 1.200 familias provenientes del cordón de la miseria del Sanjón de la Guada se tomaron los terrenos de la chacra, la feria, localizada en lo que hoy es la comuna de Pedro Aguirre Cerda. No solo conquistaron un pedazo de tierra donde vivir, sino que además inauguraron un nuevo espacio de contradicciones al interior de la sociedad chilena, incorporando y visibilizando a un nuevo actor social, los pobladores. Hace 29 años, nace el Frente Patriótico Manuel Rodríguez. Todos sabemos que su presentación en sociedad fue a través de un gran apagón nacional. Con el tiempo, el Frente Patriótico Manuel Rodríguez cumplirá la mayoría de edad y generaría su propia estrategia para la toma del poder, siendo denominada por nuestra Dirección Nacional de aquellos años, Guerra Patriótica y Nacional. Es así como irá poco a poco surgiendo un sujeto histórico que llamaremos rodriguista, el más alto grado alcanzado por los cuadros del Frente Patriótico Manuel Rodríguez. Dirigido por José Miguel, nuestro heroico comandante, se dio nacimiento a una nueva manera de hacer política en Chile. Las fórmulas no existen, decía él, son herramientas para analizar realidades en el momento que estas tú las construyes. Nos decía el rodriguismo, nos decía, el rodriguismo desde sus inicios debe aspirar a lograr la capacidad de interpretar correctamente el periodo histórico en que se desenvuelve, evaluar la dinámica del momento y visualizar la necesidad de abrir paso a nuevas experiencias de lucha, así como aprender sin prejuicios sobre las luchas y experiencias de otros pueblos. Cada uno de nosotros ha sido constructor de nuevas experiencias de lucha en los territorios en donde se han instalado. El rescate de nuestra historia como un elemento dinámico de proyección de una opción política revolucionaria, aprendiendo de nuestros errores, consolidando y proyectando nuestros aciertos en la búsqueda de un nuevo proyecto político. Hemos puesto la experiencia al servicio de un futuro mejor, pero ahora es necesario reunir a cada uno y reconstruir el medio, la organización, para que juntos sigamos por la senda de Lautaro, Rodríguez, Recaparren, Salvador Allende y Miguel Enríquez, Raúl Pellegrin y cada uno de los combatientes anónimos que entregaron su vida por una patria liberada. Hermanos revolucionarios, con humildad, la grandeza de la lucha revolucionaria es la que permite pasar por sobre las contradicciones, los egoísmos y los riesgos, de ahí el desprecio a la muerte por una causa noble. Cada luchador social debe estar vestido de audacia, tenacidad, anegación, madurez y de un profundo respeto y modestia con nuestro pueblo. Esperamos que este encuentro no sea el último, que se multiplique en cada territorio, que los capitalistas neoliberales y el imperialismo sepa que en Chile el coronel Rodríguez no está muerto, va cabalgando por América Latina, llevando las tareas para el periodo. Patio o muerte, venceremos. Soy Marcela Urrutia, cuña Miguel Peña Moreno, quien hoy está siendo solicitado por el gobierno de Chile. Lo están extraditando desde Bélgica, está solicitando la extradición, porque se lo acusa de haber, en primera instancia, sido colaborador del asesinato de Jaime Guzmán. Hoy se lo acusa incluso de ser autor material. Nosotros como familia, bueno, desde ya ocho meses estamos trabajando, conformamos la agrupación del GANE, grupo de apoyo a la no tradición. Hemos hecho diferentes actividades de difusión, justamente denunciando este hecho. Sabemos claramente que Miguel, si es caído hasta Chile, primero va a servir como un chido expiatorio, dado que no están las condiciones, ni vamos a tener la certeza de un juicio punto. Sabemos también que incluso aquí estamos posiblemente, por qué no decirlo, frente a un montaje. Y por lo tanto, esta derecha, la UDI, que es una de las partes creyentes, justamente están buscando inculpar, ya que no han podido capturar a nadie. Nos preocupa, nos preocupa tremendamente la situación de Miguel, y obviamente, a través de esta gestión que estamos haciendo como familia, por otro lado, a través del gobierno de Bélgica, se está solicitando el refugio político. Nuestra primera lucha es justamente el refugio político de Miguel, allá en Bélgica, dado que, como te decía antes, sindicado por esta ley antiterrorista, y por todas las condiciones, hemos visto cómo se ha persiguido a los hermanos Mapuche, toda la situación de los compañeros del caso Bomba, hoy mismo, la situación que viven Jorge y Alexi, donde el gobierno no se pronuncia, estamos clarísimos, entonces, que efectivamente, Miguel no tendría tiempo de soportar. Obviamente, con toda la angustia, que significa, imagínate, durante tantos años no pueden entrar a tu país. Y, además, que hoy se te requiera, en estas condiciones, con toda la angustia de parte de él, de nosotros como familiares también, teniendo súper claro, y él es un luchador social, él, además, se declara absolutamente inocente de esta inculpación, y, por lo tanto, imagínate la situación en que está una persona que lo quieren traer y sabemos a qué, claro. Mira, es súper claro. Primero está siendo juzgado, va a ser juzgado por la ley antiterrorista. Ya en todo este proceso, previo a la situación de la solicitud de extradición, ya ha habido hoy una serie de situaciones irregulares, entonces, estamos súper claros que nos vamos a encontrar frente a eso, a una serie de situaciones más que irregulares, a un montaje, pruebas que no son las que corresponden, porque, además, Miguel es inocente. Yo creo que es la hora de todos, hoy en día, informarnos. Es súper importante informar y difundir. Es nuestra tarea. Somos, hoy en día, este sistema sigue atacando a los luchadores sociales. Tenemos la famosa ley, ginspeten, o sea, los siguen atacando. No podemos permitir que a los luchadores sociales se les siga capturando, que se los siga maltratando y, por cierto, además, sin estandos. Hay varios sentimientos, hay un sentimiento familiar terrible fuerte que nos vincula a varias gentes de la que está convocando y organizando esto y también hay algo ahí que no se puede, que nunca se termina con el tiempo y también porque Pantera empezó su carrera y su fundamento estuvo inspirado en el rodriguismo desde siempre y así se fue transformando también un poco en una leyenda de rap de las poblaciones que tenía su pilar fundamental en el rodriguismo. Pero nunca no anduvimos luciendo ni con poleras porque tampoco nos interesaba andarlos pegando la quebrada o andar así fichándose con jugadas revolucionarias porque finalmente la gente que los conoce saben que cuando teníamos que estar estábamos y colaborábamos y las hacíamos todas las que teníamos que hacer así que es una cosa bien profunda también. Yo creo que es un ciclo que había que cumplir en este ciclo hay que volver a encontrarse mirarse contarse un poco la parte humana para entender que la revolución la hacen las personas la hacen seres humanos que también nos equivocamos que también podemos estar cansados y en base a esa reunión para volver a conocerse se puede uno sumar a los procesos que está viviendo América y Chile en especial y tratar de aportar a nuestra comunidad a la gente bueno a los pobladores de la historia en especial agradecerles que Pantera durante mucho tiempo en su origen tocó en los aniversarios de la historia y siempre con gran éxito y gran llegada a la gente del barrio que se acuerda a nosotros y les debemos parte también de nuestra carrera y decirles que con orgullo recordamos la historia de haber estado aquí por todo lo que significa para Chile y como ejemplo de pobladores y de organización y que agradecido ¿y tú? mucho respeto para la población de la historia y me dejo a Eduardo aquí el E1 nosotros tuvimos actividades pasadas pero años muchos años con respecto al aniversario y para mí volver de nuevo más de 10 años que nos tocábamos acá es tener mucho valor de cariño y de corazón y de todo lo que significa hoy, este día de la actividad también y bueno para toda la gente de la victoria muchos saludos a despertar conciencia y educarse también a autodecarse y arriba que la lucha no termine que suma y siga vale ¿y usted eso sí? un saludo a la victoria compadre con mucho respeto muchas gracias ¿y usted? bueno aquí estamos nuevamente los panteras así que toda la gente la victoria alegre así que vamos a tirarle mierda a todos los que hay que hacerlo vale muchas gracias tu abuela pastelas negras hoy está cantando desde la basura para quitarte su verdad vale la canción del año mi Dios hay en paz porque con ganas la canción del año la canción del año la canción del año Gracias por ver el video.